Yo creo que me gusta. ¡Pruébalo! Estás tan decepcionado. ¡Pruébalo! Me parece que está malo. ¡No! ¡No está normal! Hoy estoy de regreso con mi invitado de reto favorito, mi novio Fabio. Y vamos a hacer uno que me emociona muchísimo porque es probando combinaciones o mezclas raras de comida. Estoy segura de que todos saben de lo que estoy hablando porque este video estuvo muy de moda hace unos meses pero muchos de ustedes me lo han estado pidiendo en los comentarios y además yo siempre he querido hacerlo así que pensé que esta era mi oportunidad. Y si no saben de qué se trata, básicamente vamos a probar mezclas raras de comida, algunas de ellas muy raras, que la gente asegura que saben bien por algún motivo y nosotros les vamos a decir qué tal. A mí siempre me gusta empezar con algo divertido y esta vez escogí una hamburguesa con mantequilla de maní. Esta es una de las más comunes, está en todos lados y la gente asegura que realza el sabor de la carne. Quiero comérmela así. O sea, pero... Ya. Tengo que asco esto. Que asco esto. A mí me gusta. Se puede comer, definitivamente. Tampoco se puede. O sea, personalmente no lo comería así, pero entiendo porque entiendo que a alguien le pueda gustar. ¿Pero lo has aprobado o no? No, no, sí, aprobado. Lo has aprobado. Sí, sí, sí. Yo soy bastante fan de los Cheetos. ¿Tú también? No. Es mentiroso. Para nada. ¿A él también le gustan los Cheetos? No, es mentira. Si yo, o sea, si no fuera por ellos, yo jamás en mi vida compraría Cheetos. Nunca. Así que quería probar una mezcla que los incluyera y escogí Cheetos como si fuera cereal con leche. Y de verdad, o sea, esta es una que no me probé para nada. Esto se ve tan mal. Ok, entonces hay gente con problemas. No. No me gusta para nada. No, porque además se disuelven, ya están disueltos totalmente. No, pero es como que no me gusta. Y son demasiado salados. Y es como que cereal, un cereal así tan salado, no. Para la persona que le gusta esto, deberías ir al médico a revisarte. Probablemente tienes algún tipo de problema. No es tu culpa, pero bueno. Ahora viene una que me emociona muchísimo. Creo que es una de las que más me emociona. Ya sé cuál es. ¿Cuál? Pizza con Nutella. ¿Cómo sabéis? No es pizza de Nutella. Es una pizza normal, Margarita, con Nutella. Y no sé por qué yo siento que esto va a saber bien. Pero tú eres loca. Es así. Así en los videos. Pero se le gusta la Nutella. Ya va, ya va, ya va. Ya va. Comenta esto para poder meterlo. ¿Estás emocionado? No, para nada. Para nada. No puede ser. No puede ser que te guste. No puede ser. 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 Es muy raro. Qué asco. Qué asco. Sabe un poco vomito. Pero no me disgusta. ¿Lo haría alguna vez en mi vida? No. No. Sabe un poco vomito, pero no me disgusta. Yo también lo doy así. Pero no. Pero me gustan más que los Cheetos con leche. Sí. Sí. ¿Sí? Entonces estabas ahí vomitando. ¿Cómo así? No, pero los Cheetos eran peores. Está todo secado. Esta definitivamente no sea mi combinación favorita porque a mí no me gusta el helado. Es helado de vainilla con salsa de soya. ¿A ti no te gusta el helado? ¿Cómo ha sido? Ya, ya. A mí no me gusta. Pero es porque es como si te comieras una cucharada de salsa de soya. El helado no se siente. Entonces... Creo que por eso no me molesta. Sabe salsa de soya, pero como el sabor un poco más diluido. No. Para mí esto es totalmente... Para mí también porque no me gusta el helado, pero... Pero esa cara de decir que no te molestaba. Pero no me gusta el helado. La siguiente es probablemente la combinación más rara de todo el video. Nuggets con Nutella. ¿Con Nutella te ves? Y no sé por qué, no me asusta. Debería, pero no me asusta. Porque estás loca. No sabías que lo ibas a hacer así. Ese pote de Nutella nunca se puede tocar. Claro que sí, no. Claro que no. No. Yo creo que me gusta. Pruebalo. Están decepcionados. Pruebalo. Me parece que está malo No, no está mal No sabe mal No sabe mal, en serio No sé qué decir, es verdad, no sabe mal Estoy en shock Sí, yo también Pero, o sea, no lo comería Pero es que no sabe mal Yo probablemente nunca más lo vuelvo a comer Pero no diría ¿Qué te pasa? No, de verdad, de verdad no sabe mal De verdad, en serio Piénselo, el salsa de hormiguito no es dulce Sí, buen punto Los nubes se complementan con las cositas dulces Buen punto, la amostaza dulce Mantela Aparentemente Ahora viene una bastante inofensiva leche achocolatada Con una pizca de sal Y se supone que esto realce el sabor Sientes que te hace el sabor Sí 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 Sí, sí, sí No, no, está bien, de verdad Puedes notar la sal Pero no en el mal sentido No, 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 está Es como cuando le echas a sal a algo Y bueno, y sabe a esa cosa Está bien No, no, está bien, de verdad ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Sí? Ajá, ajá Esta también es bastante rara Oreos con jugo de naranja Y no creo que me guste para nada Esto de verdad, no sé O sea, no puedo creer que coma nuggets con gluten Y me dé más asco esto Te gusto, ¿verdad? Sí Me gusta ¿Cómo puedo tomar de eso? Esto no es lo mío Definitivamente Para mí es así Pero no se oye mal Pero así te gustó, ¿no? Así para ti Para cerrar Tenemos una que Creo que me va a gustar Y son papas con gluten Esto realmente no Sí, es muy inofensivo O sea, estoy seguro Es rico Solo nutella crujiente O sea, me parece que Se complementa mejor la nutella Con el nuggets Que la nutella con esto Esto fue todo por hoy Espero que se hayan divertido Viéndonos probar Combinaciones extrañas Por favor Cuéntame en los comentarios ¿Qué mezclas raras de comida Hacen ustedes? Ustedes ya saben que Yo solía comer Un sándwich de pasta Cuando era pequeña Les voy a dejar Este video por aquí Yo como Sucaritas con Toddy Es mi cosa favorita del mundo Toddy es Una bebida chocolatada Que hay en Venezuela ¿Algo más que decir? No Ok ¡Sau! Y otra combinación extraña Que yo hago ¿Quieres que salga día? O eso es un secreto muy íntimo Me gusta Y me da pena decirlo Porque todo el mundo me dice Que estás asqueroso Sí, es que es asqueroso Ella agarra el perro caliente Y lo moja en agua No, no lo mojo así Mojo la parte de abajo del pan así O sea, lo agarro así Y lo mojo así Lo moja en agua Así no Lo moja en agua Y se lo come Mojado Y no hay nada más asqueroso Que pan mojado No es así Y a ella le encanta No es así Esto sucedió por error Un día Que yo estaba calentando O sea, me gusta que al pan Le llegue el vapor Entonces estaba en la olla Con agua Y encima puse como unos cuchillos Y el pan así haciendo equilibrio encima Obviamente se cayó el pan dentro Pero No lo iba a desaprovechar Y yo estaba súper triste Y dije Bueno, me tengo que comer Este pan mojado Qué lástima Y O sea, desde entonces No hubo vuelta de base Entonces Cuando lo que yo hago Es agarrar el pan Y solo la parte de abajo La moja así Pero rapidito ¡Gracias!